Hola, soy Pedro Sandoval y en esta ocasión les hablaré sobre detenciones arbitrarias. Una detención es arbitraria cuando se niegan, se suspenden o se impide el ejercicio de los derechos humanos. Una persona puede ser detenida por la comisión de un delito o de una falta administrativa, siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados, la formalidad de la ley previamente establecida. No puede detenerse a una persona por ejercer libertades tuteladas por la ley. Las detenciones deben llevarse a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Agencia Estatal de Investigaciones o de la Policía Municipal. Siempre debe acreditarse la identidad de los elementos policíacos. Además, debe informarse a la persona detenida el motivo de la misma y los derechos que tiene. Entre otros, la presunción de inocencia, el ser defendido adecuadamente de una manera legal, el derecho a no ser incomunicado. Se han documentado quejas de las personas que han sido detenidas únicamente por sospecha. ¿Es posible, es legal que una persona sea detenida por ser sospechosa? No. Si una detención se basa únicamente en la sospecha, es una detención arbitraria. Esto da lugar a la discriminación y a prácticas desiguales. Mi nombre es Pedro Sandoval. Gracias.